Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa En este video vamos a continuar, se acuerdan en el tema anterior hablamos de dos normativas La B709 y la BT2020 que son estándares que nos sirven para cumplir con los requisitos de luminancia, colorificación, balance de blancos Y exclusivamente colocar un punto blanco para que la calidad de video que veamos en nuestros monitores, en pantallas O en cualquier elemento donde usted quiera definir video con calidad, cumpla de acuerdo a lo establecido Entonces para ello mencionamos algo que le llamamos calibración, ¿se acuerdan? La calibración, o sea en este video vamos a enfocarnos a lo que es la calibración de video No vamos a ver todavía el procedimiento, vamos a adentrarnos nada más a la generalidad de la calibración Y dejamos para un próximo video el desarrollo de una calibración in situ ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues pueden ver aquí ustedes, incluso en pantalla les estoy mostrando Nosotros para calibrar necesitamos primero un lector como este Este es el Display Pro que nos ayuda a obtener la cantidad de luz y a partir de eso ver si cumplimos con la normativa Luego de eso también necesitamos tener en la computadora el software que va a ser la lectura de esos valores Este software me va a reconocer este medidor, vean que es el que mostramos en pantalla Si ustedes se observan el medidor se ha ubicado al centro de la imagen Y esto que ven acá, esto que ven acá es las, podríamos decir, son una cadena de imágenes que me miden los espacios Tanto del blanco en la escala de grises hasta el negro y así también los colores Pueden ver, vamos a adentrarnos por acá Por ejemplo, yo ocupo la aplicación, el color HSFRL que ven ustedes acá Y para calibrar pues depende del tipo de ventana que va a ocupar Por ejemplo, en mi caso, este es un panel OLED, yo ocupo para ventanas Inclusivamente van a ver, aquí aparecen, miren Esto es para ubicar el medidor, que es lo que hemos hecho Pues le falta ahí hacerlo, pero van a ver cuando veamos ya la calibración in situ Van a ver que lo vamos a calibrar, debería estar acá Pero eso es como para que ustedes tengan una idea de lo que se enfoca esta aplicación También, vean, podemos ir viendo Este es para escala de grises, miren, tenemos en 25% Que solo muestra un par de ventanas de color Igual en 10% y en el 5% hay más escala de color ¿Para qué me sirve? Voy a mostrar, por ejemplo, esta de 25% Miren, primero muestra, este es un color en negro puro Que un OLED es más fácil verlo porque aquí sí muestra negro puro En los LCD, otro tipo de tecnología, pues en negro se ven un poquito grisáceos Ahora me tira, miren, al 25% de escala de gris Luego me muestra el 50% de escala de gris Luego me muestra el 75% de escala de gris Y por último el 100% de escala de gris Que aquí es donde obtengo la luminancia máxima Que puede dar una pantalla Pero eso es cuestiones técnicas que se usan en la calibración También vamos a mostrar en la parte de color Ustedes pueden ver aquí Esta es la escala de color Normalmente se ocupa el 75% para la calificación Me muestra el color rojo Me muestra el verde Ustedes lo ven ahí, el azul Son los colores primarios El amarillo El cyan Y el maguenta ¿Qué hace el lector? Él va reconociendo eso Y eso lo manda a la computadora En la computadora, en la aplicación que tengo en la computadora Me va mostrando los parámetros ¿Y qué hacemos con esos parámetros? Vamos ajustando de acuerdo a la norma Que yo voy a calibrar Por ejemplo, este televisor yo lo tengo calibrado En la Rec 709 Que es como les decía Es cuando es Full HD Incluso hay 4K Pero la escala cromática es un poco más corta Incluso está enfocado para paneles de 8 bits Pero ya cuando quiero calibrar 4K Por ejemplo HDR Yo ocupamos la normativa la 2020 Que la escala cromática se aumenta Debido a que ya ocupa una combinancia basada en 10 bits O 12 bits Entonces se le cala, colorifica Aumenta Por lo tal Tiene otro tipo de parámetros Pero esto es lo que en sí Le quería mostrar Es la metodología de calibración O sea que para calibrar Necesitamos un medidor como este Yo lo tengo Es un medidor profesional Pueden ver Ya lo estamos haciendo alusión a la marca Necesitamos una pantalla como esta Donde podemos jugar Muestro Por ejemplo Miren ahí pueden ver ustedes en configuración Imágenes Aquí miren Yo puedo definir Que quiero Que colores Voy a Voy al río El color Claridad Movimiento Señal de video Y aquí hay un ajuste Que no todos los televisores lo tienen Pero por ejemplo este tiene ajuste de color avanzado Donde puedo miren Ir colorando en base a escala de grises Voy viendo El verde, el azul y el rojo Que son la base fundamental del color O también Para este caso Me voy por ajustes de color Ahí puedo ir calibrando el rojo Vea como mostramos en pantalla Y los demás colores Esa es una manera Por eso esto llega Como un Un intro A la calibración Que nos vamos a meter En el próximo video Si les gustó este video Por favor darle like No olviden suscribirse Y acordarse que Hay que compartirlo Para que otras personas Nos ayuden A apoyarnos En este proyecto Que tenemos Como canal PH Y darle click a la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De los videos Que estamos desarrollando Los días Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Así que De mi parte Agradecerles Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!